Me presento, soy José Luis Ariaudo, soy un pampeano viviendo en Río Negro, en las grutas, y bueno, mi hijo... Jeremías Vargas Ariaudo. Bueno, esto empezó hace 10 años que nos conocimos con Jere, digo nos conocimos porque yo conocí a Daniela, mi señora, y fue en la fiesta del Día del Niño justo, él no veía, había un show, él no veía, y Daniela me pidió si yo lo podía tener al hombro. Él fue el primero que me aceptó a mí en la relación con Daniela, así que por eso llegamos a esto hoy. Transcurriendo los años, vinimos a vivir a las grutas y todo eso, y Jeremías me pidió que... tener mi apellido. Bueno, pasaron dos años hasta que empezamos con los trámites, porque lo primero que dije fue antes de poner tu apellido hay que hablar con tu papá, hay que consensuar todas las partes, ¿no? Porque el apellido del padre lo tenía. Y bueno, así se fueron dando las cosas. El niño Jeremías queda emplazado en el estado de hijo de José Luis Ariaudo con el efecto retroactivo a la fecha de la promoción de la demanda. El niño Jeremías se le suprimirá el apellido paternal biológico-dural y se le adicionará al apellido del aportante Ariaudo, por lo que se llamará Jeremías Vargas Ariaudo. Ya somos padre e hijo de apellido también. Ariaudo. Así que somos Ariaudo ahora. Segundo juez, ya somos del mismo apellido. Bueno, está muy bueno. Yo en un momento sentí cambiármelo porque yo estábamos los cuatro y yo sentía que yo era el único que no tenía el apellido, entonces yo no lo quise cambiar porque me gustaba más. Y pues quería que me cambiármelo porque así ya todos somos Ariaudo y no sé, me gustó porque ya tengo a mi papá que no sé, me gusta más y bueno, me lo cambié a él porque el otro ya como no me gusta tanto a mí, entonces me lo cambié porque me gustó más tenés Ariaudo. ¿En qué momento sentías o con quién, mejor dicho, lo hablaste primero, lo comentaste con algunos amigos, algún familiar, tu mamá directamente? Si no me acuerdo, creo que yo se lo dije a mi mamá y después cuando mi papá vino a trabajar también le dije a él y creo que a mis amigos, no a todos, a poquitos. Bueno, José, ¿cómo fue ese primer momento? Y bueno, el primer momento la verdad es emocionante porque que tu hijo adoptivo o el hijo de mi señora era, pida ser hijo legítimo mío, es algo fuerte, viste. Pero yo siempre pensando en el otro padre también porque a pesar de que no estaba presente era el padre, así que bueno, siempre frío fuimos charlándolo y esperando a ver que no sea esto de que solamente quiere cambiar el apellido, que sea algo más. Y sí, pasaron dos años y bueno, se profundizó eso de querer ser hijo mío, de querer ser Ariaudo junto con mí y llevar todas las raíces nuestras. Y bueno, por eso fue que accedimos y empezamos con los trámites, ir al juzgado, llamar abogado y todas esas cosas que llevan. Y como decís vos, claramente es eso, en principio no dejaste de pensar en el resto y de la otra parte que iba a decir y demás, pero tu anhelo y tu deseo era por supuesto hacer lo que él sentía y era un orgullo para vos, ¿no? Sí, 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 que él tenga mi apellido después de vivir cinco años conmigo, o sea, quiere decir que las cosas no las hice mal, digo, bueno, se siente bien y está cómodo conmigo. Y bueno, justamente no olvidarme de los demás fue lo que nos frenaba a decir, bueno, sí, hagámoslo rápido. Por eso pasaron dos años hasta que empezamos los trámites. En esos dos años él siempre insistía, ¿y cuándo vamos a hacer lo del apellido? ¿y cuándo vamos a hacer? Bueno, siempre lo hablamos con el otro padre, con el padre, con el progenitor, bien a ser. Incluso se lo dijo él y estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo porque era lo que quería su hijo también. Jere, quería preguntarte con respecto a eso. Se nota tu seguridad, un poco hablando atrás de cámara también, o sea, lo feliz que te pone esta decisión. Pero bueno, en su momento cuando te planteó tu mamá, tu papá, José, de decir, bueno, hazle contarlo a la otra parte, no al progenitor. Bueno, dijiste, no quiero hacerlo, o dijiste, sí, yo se lo digo. Sí, pensé decírselo yo porque así me aseguro más. Porque yo en un momento no quería decírselo porque me daba miedo que, no sé, me diera que no. Entonces, pero después lo pensé bien y ya se lo dije y bueno, digo que sí, me emocionó un montón. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo ya, bueno, llegaron los papeles? ¿Hace cuánto que lo tienen en su poder, ya en sus manos? Que tenemos los papeles, este papel que es súper importante, hace dos días que lo tenemos. Bueno, el que lo logramos ya hace tres meses. ¿Después de dos años? Estuvimos, claro. ¿Esperar? No, tres años y medio, estuvimos dos años en espera de iniciar los trámites. Cuando iniciamos todo, un año y medio hasta que se dio. Y tres meses más hasta que llegó el acta con el apellido Jeremías Ariaudo Vargas. Me comentabas un poco que, bueno, esto lo llevaban, por supuesto, con abogados y todo. Sí. ¿Y qué les decía él con respecto a por qué es tanto la espera o con respecto a estos trámites? Incluso el abogado nos dijo que salió rapidísimo. Mirá. Así que son los tiempos judiciales. Entonces, al medio de, o sea, en el año y medio hemos tenido que ir haciendo reuniones con las jueces, reuniones incluso con el padre de él, él y yo, con los abogados, muchas cosas. Él tuvo que hacer camarajes, él. Sí, me comentaba algo Jeremías ahí que lo estuvieron, bueno, grabando y eso para después. Claro. Bueno, nada, que se escuche de su voz, de su cálculo que ven todo, estudian todo para ver que su decisión sea. Exactamente, sí. Pero a la vez, otra de las cosas que hablábamos en privado es que el mismo abogado te decía que estos casos son muy pocos vistos. Sí, el abogado, cuando logramos, cuando se logró que se dicte de esa forma, que Jeremías lleve mi apellido, el abogado festejó, ¿no? No por lo que ganó, por el cobro que dice, sino por lo que se logró, porque se logró algo en la justicia que no se da mucho en la Argentina. Y que lo hayan logrado, él, junto con el juzgado de San Antonio, bueno, es muy importante para él, ¿no? Es un logro muy importante. Nosotros, la parte sentimental, porque era lo que queríamos, y él como abogado logró algo que no se logra tanto. Se llama Adopción por Integración. Jerem tiene mi apellido y el de la madre, pero sigue siendo hijo del progenitor. No se quitó nada de eso. Así que el documento va a tener que hacer una vuelta, ¿no? Estamos en trámite de eso ahora. Estamos haciendo el documento. Hoy fuimos, pero bueno, justo fuimos, pero hay que presentar formalmente todas estas cosas, o el papel original, o un PDF. Como tenemos todo en La Pampa, porque él nació en La Pampa, bueno, ahí vamos moviéndonos. Pero sí, todo se va dando. Bueno, Jerem, la verdad que me gustaría también un poco que puedas hablarle, porque esto lo van a ver varias personas. Y en el caso tuyo, ¿qué podrías decirle también a los que estén mirando, o los que también piensan en esto, no? Bueno, no sé, que si a ellos les gustan, están pensando cambiárselo, si tienen las ganas de cambiárselo, que pregunten. Y antes de saber que van a pensar que lo van a tener, que le pregunten a su papá, a su mamá, y si tienen a su otro papá. Si les dice que sí o no. Y a mí se me vino esto, porque sentía cambiármelo, y bueno, me gustó, me puse, me dio una sensación muy buena, y me puse muy emocionado. Y ahora estoy esperando tener el documento. Ahora, una cosita más, ahora esperar el documento. Es un trámite de mucha paciencia. Exacto. De mucha paciencia. Yo siempre fui muy paciente, no tuve problemas. Jeremías y Daniela, mi señora, yo creo que le escribían una vez por semana al abogado, y tenía alguna noticia. Y bueno, pero a veces eso habla de la rapidez, nos parece que poco también fue pinchar un poquito. Sí, 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 ni hablar. Esto estaba en proceso. Sí, ni hablar así también. Pero, nada, pero la verdad que el abogado, lo que yo estoy contento, con todo el equipo de trabajo, abogados, secretarias, los jueces, no sé, no los puedo nombrar todos porque es un montón de personas. Pasamos por un montón de personas. Yo no pensé que era así incluso, no sabía que era así. Incluso hasta hoy ir al juzgado, al registro civil a presentar el papel y pedir que nos hagan el documento. La forma de recibirte, de recibir esto, es muy linda, es muy lindo, son noticias buenas. Y eso te alegra más, te fortalece más a lo que hiciste, ¿no? Y como le preguntabas a Jeremías, es importantísimo que si alguno quiere hacer algo, y si es del corazón, háganlo. Tengan fe, inténtenlo, hablen, siempre hablando, nosotros siempre hablando. Yo en seis años que viví con Jerem, no me comuniqué nunca con el progenitor de Jerem. Y hasta un día que, bueno, llegó el momento y hicimos un careo con la jueza, con los abogados, y los dos estuvimos de acuerdo porque los dos buscábamos el bien de él. Y en este caso era lo que él estaba pidiendo. Y por último, me gustaría, más que preguntarles, es que aprovechemos este momento también, y que va a quedar guardado, y sin duda para ustedes también, que en este caso voy a decirle primero a José, que les pueda decir un poco de lo que siente, tal vez ya no lo ha hablado privado, pero me gustaría que les puedas decir lo que vos sientas a Jerem. Bueno, sí, esto fue muy emotivo, muchas lágrimas nos han salido, así que lo que hemos vivido cada vez que recibimos las noticias fueron muy emotivas. Bueno, para mí Jerem es mi hijo, Jere es mi hijo, yo lo crié conmigo. No habré estado en el principio de sus años, pero tiene 13 años, hace de los 3 años que está conmigo, o sea que ya hace 10 años que estamos juntos, y es emocionante verlo crecer, verlo vivir sus cosas, acompañarlo, llevarlo. Jerem es mi hijo, yo lo siento en mi interior, y nada, siempre anhelo por lo bueno de él, y acompañarlo en sus cosas, para mí es lindo, es emocionante. Un domingo juega un partido al básquet, mete la pelota al aro y nos largamos a llorar, esas cosas, yo lo quiero mucho, a mi hijo. Jerem también me gustaría que... Bueno, yo también estoy emocionado por primero tener el apellido, y yo desde antes yo sentía que él era mi papá de toda la vida, por cómo me crió y cómo me trató y todo eso. Y también por todo lo que me dio, y por siempre, no sé, toca hacer algo y él me ayuda, o como eso dijo él, que me voy a los partidos de básquet y él siempre viene a verme. Y bueno, yo, no sé, estoy muy feliz que le enseñe a mi papá, y cuando me dieron la noticia del apellido, me reemocioné. Yo no soy de llorar, pero bueno, me emociono mucho por adentro. Te lloraste todo. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias a vos, Álvaro. No, gracias a vos.